Así fue como el tren Maya, recién inaugurado, se descarriló en la estación de Tixcocop, en el estado de Yucatán. El tren partió de Campeche cerca de las 7 horas y a las 10.30 aproximadamente sufrió el percance cuando iba rumbo a Cancún. Según información preliminar, no volesionados, solo retrasos de varias horas a los viajeros. Está todo muy bien en este tren, pero hay cosas que pasan.